Hola emprendedores, hola autónomos. Hoy vamos a ver el modelo 190, que es una declaración informativa que tienes que hacer al final del año para comunicarle a Hacienda a quienes has ido reteniendo IRPF durante el año a través de las declaraciones trimestrales del modelo 111. Por cierto, si quieres presentar el modelo 111 paso a paso, aquí tienes un vídeo donde lo explico. Antes de seguir, quiero aclarar, como siempre, que este es un vídeo informativo, no es asesoramiento. Si tienes cualquier duda, tienes que acudir a una gestoría o contactar a la agencia tributaria para que te expliquen exactamente qué es lo que tienes que informar en cada casilla. Pero, ¡vamos allá! Antes de ver los pantallazos, vamos a ver unas instrucciones para el modelo 190 y te dejaré un enlace en la descripción para que puedas leerla con tranquilidad. ¿Quién está obligado a presentar el modelo 190? Pues básicamente todas las empresas y todos los autónomos que han hecho retenciones a personas durante el año, sea a empleados, sea a otros autónomos, etcétera. ¿Qué rentas se incluyen en el modelo 190? Pues las retenciones de rendimiento del trabajo, es decir, las retenciones de IRPF sobre los salarios de los empleados, pero también las retenciones sobre las facturas de los profesionales. Por supuesto, hay muchos casos y por eso te invito a que leas ese documento. Ahora nos vamos a ir a la página principal de la agencia tributaria y nos vamos a ir a la barra de búsqueda arriba, vamos a buscar el modelo 190, le damos y vamos a darle al enlace de modelo 190. Y dentro de las opciones disponibles vamos a hacer la presentación mediante formulario. También puedes hacer la presentación mediante fichero, pero eso normalmente son empresas grandes que tienen muchos movimientos que reportar. Y nos vamos a ir aquí a modelo 190 presentación. Como ves, puedes presentar hasta 40.000 registros, pero realmente para un autónomo solo vas a tener que reportar unos pocos registros. Para entrar podemos hacerlo con clave móvil o con el certificado digital. Vamos a optar por el certificado digital. Si no lo tienes, aquí en este vídeo te explico cómo sacártelo con la fábrica nacional de modeda y timbre. Le damos, vamos a aceptar y tenemos que identificarnos. Ponemos el DNI o el NIE, damos a continuar y aquí vamos a rellenar nuestros datos. Y a continuación le damos a la flecha para ir a la segunda página. Y este es un resumen de los registros que hemos hecho. No hemos hecho ninguno todavía, así que vamos a entrar al primero. Y aquí vamos a poner los datos de la persona a quien hemos retenido IRPF y que hemos ido pagando mediante los modelos 111 durante el año. Ponemos los datos de Pepito Pérez, por ejemplo, y en la casilla de ejercicio de devengo normalmente no hay que rellenar nada porque serían los datos que corresponden a otros años que el que se está reportando en ese momento. También podemos elegir la provincia y tenemos que elegir una clave. Aquí veis que hay una lista larga, pero normalmente van a ser sobre todo dos. La A, que son los rendimientos del trabajo, es decir, los salarios de los empleados que tienes en nómina, y la G, que son las retenciones en las facturas de los profesionales, que también va a ser un caso bastante habitual para un autónomo. Si escoges la clave G tienes que escoger una subclave y aquí también hay dos que nos interesan sobre todo, que es la primera, que son aquellos autónomos en actividad profesional que tienen una retención del 15%, que es la habitual, pero también podrían ser aquellos que están en los dos primeros años de actividad y tienen derecho a una retención reducida del 7%. En este caso sería la subclave 3. Y por supuesto, hay más subclaves, pero las tienes que analizar porque son casos menos frecuentes por lo general. Vamos a suponer que ese autónomo tiene la retención del 15% y vamos a ver que nos ha facturado 1000 euros más IVA menos IRPF. 1000 euros es la base imponible y sobre esa factura había una retención de IRPF de 150 euros que ya hemos pagado en su tiempo mediante el modelo 111. Luego le podemos volver a dar al botón para entrar un nuevo registro. Y por ejemplo, en este caso vamos a suponer que María es una profesional que lleva menos de dos años, por lo tanto tiene la subclave 03 y una retención del 7% y nos ha hecho una factura por 2000 euros de base imponible con una retención de 140 euros de IRPF, cantidad que ya pagamos también en un modelo 111 anterior. Y si suponemos que esas dos retenciones eran las únicas que hemos hecho durante el año, volvemos a la lista de perceptores y vemos que aparecen María y Pepito. Y también podemos ir al declarante y al resumen de la declaración y ahí vamos a ver que tenemos dos registros para un total de 3000 euros en percepciones y un total de retención a esa cuenta de 290. Este total de 290 tendría que cuadrar con el total de los modelos 111 que hemos hecho durante el año, claro. Vamos a comprobar que no hay errores. Vamos a dar a validar. No existen errores. Muy bien. Entonces podemos ir al botón de firmar y enviar. Nos sale una ventana de aviso donde podemos comprobar los datos que vamos a mandar. Podemos marcar conforme y luego firmar y enviar. Y en ese momento se va a generar un PDF con el modelo 190 rellenado, que no he incluido en este vídeo. Y con esto ya estaría. Ya habríamos presentado el modelo 190 para el año que corresponda. Lo ves en el fondo como cualquier declaración informativa no es demasiado complicada, especialmente si no has tenido muchas operaciones en las que has tenido que retener IRPF a terceras personas. Espero que este vídeo te haya parecido útil. Si ha sido el caso, por favor, dale un me gusta y no dudes en suscribirte al canal porque publico vídeos de ayuda para autónomos con frecuencia, pero también muchos vídeos para emprendedores con ideas de negocio o guías para montar negocios específicos. Me despido por hoy. Te deseo una semana excelente. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.